ahora en mis espaldas se encuentra el volcán arenal uno de los volcanes más activos del mundo hoy voy a estar tirándome de árbol a árbol por una cuerda metálica en algo conocido como canopy tal vez ustedes han escuchado incluso se inventó aquí en costa rica el deporte pero sin duda no es para los que lo tienen miedo a las alturas vamos a ver qué tal nos va bueno estoy aquí con albert quien va a ser el guía de nuestro grupo el día de hoy contanos albert qué tipo de velocidad vamos a estar viendo bueno en realidad tenemos 8 diferentes cables con 16 diferentes plataformas en las cuales hay uno de los más largos que es el big daddy mide 750 metros en los cuales puedes tomar una velocidad de hasta 50 miles que es alrededor de unos 80 kilómetros por horas todo depende de la posición de tu cuerpo y también de la velocidad del viento en que se encuentra yo soy medio flaco eso me hace ir más rápido más lento eso te iría ir un poco más lento bueno para que se den una idea del equipo requerido para este tipo de actividad un casco por supuesto en caso de que se caiga había pasando alguien arriba mío después un arnés de seguridad por supuesto que va conectado a la cuerda metálica los carabineres que son estos ganchos metálicos de seguridad y bueno los guantes por supuesto utilizados para frenar y en mi caso traje chancletas debí haber traído zapatos pero bueno ojalá no se me caiga y tengo que hacer el resto del ride descalzo bueno y este es el que le dicen big daddy vamos a ver por qué es déle madre empújeme ay nos fuimos bueno y no se olviden de mandarnos sus iReports iReport.com barra de español o iReport arroba cnn.com eso es todo por ahora con esta aventura sencillamente increíble la adrenalina soy Sebastián Castro para CNN